Tenemos el sistema de ira y agresión. Este sistema, pues, tendría que ver con respuestas o sensaciones o experiencias, mejor, de sentirse frustrado, de sentirse celoso, amenazado, de sentir ganas de poder, de dominancia, de control, ¿sí? Con conductas de agresión, de lucha, de competencia, de defensa, disciplina, de control del grupo, ¿sí? Y estaría relacionado con, por un lado, altos niveles de testosterona, principalmente en los machos, altos niveles de noradrenalina, altos niveles de glutamato, altos niveles de sustancia P, altos niveles de acetilcolina y reducción en serotonina, dado que la serotonina es un marcador de control, entonces, pérdida de control, de GABA, bajos niveles de GABA, de citocina y de opioides, relacionados, entonces, cuando esto sucede, con las autolesiones, ¿sí? Que ya vimos. Con una mayor actividad de todo el sistema del estrés, pero en particular del hipotálamo medial y de la amígdala, bueno, del hipotálamo medial sería el principal marcador, ¿sí? Aquí esto se ha estudiado, por ejemplo, con estos estudios de ira fingida, les llamaban como ira artificial, donde a unos gaticos se les ponían unos electrodos y se les estimulaba el hipotálamo medial o la sustancia grispera acueductal dorsal o ventral, ¿sí? Si se les estimulaba este circuito, acá o acá, lo que veían era que estos gatos de una vez atacaban a las ratas, pero las atacaban como si sintieran amenazados, no como un acto predatorio, sino como un acto defensivo. Entonces, desde aquí se comenzaron como esta división entre las agresiones que son defensivas y las agresiones que son predatorias, o para otros como las agresiones reactivas y las agresiones premeditadas, ¿no? Entonces, y esto pues dio lugar a varias literaturas que decía que estos eran como los sociópatas y estos los psicópatas, pero eso no es tan preciso, ¿sí? Entonces, en última, las personas que tienden, o los animales que tienden a agredir, a ser violentos, que esto es una agresión más hacia los demás, hacia los congéneres, tienen una mayor activación en este circuito, mediado por el hipotálamo medial y por la sustancia grispera acueductal dorsal, ¿sí? Mientras que los animales que consumen alimentos que son más predadores, que tienen una, activan más este circuito. Este conlleva a una alta reactivación fisiológica simpática, hace que te aceleres, que se sienta feo, ¿sí? Las personas violentas no se sienten cómodas. En cambio, esto sí genera más placer, ¿no? Entonces, también podría responder un poquito tu pregunta, María Paula, sobre las personas que dañan a los otros y como si nada, ¿no? Entonces, si son un poco más calmados, sería por este lado, y si son un poco más alterados, pero no se sentirían tan bien, sería por este lado, ¿no? Esto, en un artículo bastante reciente, hablarían que este es el circuito central de la ira, lo llaman, el circuito central de la agresividad, de la agresión, compuesto por el hipotálamo medial, por la amígdala, ¿sí? Que hace que la amígdala permite que tú percibas una amenaza, y el hipotálamo hace que se activen los patrones de agresividad a través de la sustancia grispera coeductal, ¿sí? El concepto sería el output motor. Se ha visto, por ejemplo, como en humanos y en otros animales, como en primates, como en miquitos, los niveles de serotonina y la cantidad de receptores de serotonina puede inhibir las conductas agresivas, ¿sí? Donde los animales que son más peleadores tienen que tener muy bajos niveles de serotonina y bajos niveles de receptores, facilitando que sean muy impulsivos y violentos. Esto también ha servido como una hipótesis sobre las personas que son muy violentas, mostrando que muchas de las personas que están en cárceles por conductas excesivamente violentas es porque tienen muchos transportadores de serotonina, que hace que haya muy poca serotonina en la sinapsis, o un gen del amado muy activo, haciendo que tengan también que se graben muy rápido las catecolaminas, incluyendo la serotonina, ¿no? Esto, pues, son famosos los estudios sobre el origen de las conductas antisociales mediados por estos polimorfismos genéticos en el gen del amado A, de la COMT, del transportador de serotonina y del receptor 5-HT1B de la serotonina, pero lo que llega a la mayoría de estos estudios es que no es solamente el polimorfismo genético, sino es cómo este polimorfismo está siendo moderado, modulado por situaciones de maltrato o violencia durante la niñez, ¿sí? Entonces, sería como esto, ¿no? Entonces, tener el gen de riesgo no te hace un asesino, una persona violenta, criminal, sino dependería de la situación ambiental. Entonces, aquí la peor situación sería cuando tienes esta forma genética, un ambiente negativo en la niñez, que conllevaría a tener unas conductas altamente agresivas, ¿sí? Muy bien, esto ya sería un resumen de todo lo que vimos en el día de hoy. Entonces, estaría acá en esta publicación como el sistema. Entonces, vemos cada uno de los sistemas, las áreas cerebrales que lo controlan y los componentes neurobioquímicos que lo regulan. Con algunas interacciones entre ellos, entonces, cuando se está en búsqueda, se bloquean las sensaciones de temor porque necesitas buscar y se bloquean las sensaciones de pánico, ¿sí? Pero cuando se está... y también las de ira, ¿no? Lo mismo, estar en ira bloquea el pánico, bloquea el temor. Sentir temor puede llevar a que sintamos tristeza y sentirse triste puedes llegar a sentir temor. Sentir ira bloquea la tristeza, pero la tristeza puede activar las respuestas de ira principalmente hacia uno mismo. Sentir ira bloquea el sentir temor, pero sentir temor se puede hacer que no se sienta iracundo y pueda llegar a ser violento, ¿sí? Por las conexiones neuroquímicas que existen. Con base en esto, pues, se han formulado diferentes sistemas. Por ejemplo, este test se formuló un test de personalidad basado en estos factores, ¿sí? Que trataban de medir en cómo variaban estos sistemas en cada una de las personas, ¿sí? Bueno, ya vamos entonces a dejar hasta acá para no alargaros más sobre esto de neurociencia afectiva. Gracias.